Ay, mira como hace roncha la lora con su jaula Está recién pintada y quiere mostrarla Le voy a conseguir un lorito cantor Que la haga presumir y sentirse feliz Le voy a conseguir un lorito cantor Que la haga presumir y sentirse feliz Ay, mira como hace roncha la lora con su jaula Está recién pintada y quiere mostrarla Está recién pintada y quiere mostrarla Ay, mira como hace roncha la lora con su jaula Miren como hace roncha la lora con su jaula Está recién pintada y quiere mostrarla Está recién pintada y la quiere mostrarla Ay, mira como hace roncha la lora con su jaula Miren como hace roncha la lora con su jaula Está recién pintada y quiere mostrarla Está recién pintada y la quiere mostrarla Le quisiera encontrar Le quisiera encontrar Un loro picaflor Un loro picaflor Que la haga enamorar Que la haga enamorar Y sentirse feliz Y sentirse feliz Y sentirse feliz Le quisiera encontrar Le quisiera encontrar Un loro picaflor Un loro picaflor Un loro picaflor Que la haga enamorar Y sentirse feliz Ay, mira como hace roncha la lora con su jaula Miren como hace roncha la lora con su jaula Está recién pintada y quiere mostrarla Está recién pintada y la quiere mostrarla Ay, mira cómo hace roncha la lora con su jaula, miren cómo hace roncha la lora con su jaula. Está recién pintada y quiere mostrarla, está recién pintada y la quiere mostrarla. Ay, mira cómo hace roncha la lora con su jaula, miren cómo hace roncha la lora con su jaula. Mira cómo hace roncha la lora.